Caballeros, el plan es hacer que nuestras tropas den media vuelta y conduzcan a los aliados hasta el mar. Entrarán las divisiones páncer y los empujaremos hasta aquí, hasta el mar. Se varán entre la espada y la palma. No tendrán a dónde ir. No tendrán esta pasión real. ¡Eyman! ¡Toga las cortinas! ¡Cabón! ¡Los abiertos! ¡Alguien ha venido cukro Frito! ¡No, no, no, no!